Hace seis años nos atrevimos a soñar. Empezamos a construir de nuevo un futuro en donde podamos sentirnos felices y vivir tranquilos. Un futuro donde celebrar nuestras raíces. Un futuro con luz y esperanza. Hoy, seis años después, tenemos una Mérida mejor de la que nos dejaron. Hoy los invito a seguir soñando. Soñemos una Mérida con un gran futuro. Seguro de que juntos lo haremos realidad. Renan, Presidente Municipal Mérida. Futuro seguro para todos.